A Juan Chionista mañana, el equipamiento urbano estupefacto, verdad, instalado en la Plaza Zavala y decíamos, el rechazo de los vecinos por lo que se gastó, porque no les gusta, porque no es lo que pidieron porque al revés, las condiciones les complican la seguridad, los estacionamientos, son edificios antiguos que no cuentan con estacionamiento y desde la Intendencia de Montevideo, se dijo al diario El País que va a continuar colocándose esos bancos o estaciones de descanso así lo llama la Intendencia, aunque durante unos meses hará un monitoreo de costos y de beneficios de impacto físico y ambiental y de la densidad de uso. El costo de la intervención de la Intendencia, que es otra de la polémica, es 14 millones de pesos eso es lo que ronda, tanto el mobiliario, la señalización, como también las zonas de espacios verdes. El alcalde del municipio B, Carlos Varela, destacó los beneficios de estas reformas a la Plaza Zavala. Estaba ocupado el entorno de la plaza por vehículos que estaban estacionados muchas horas y perdías la perspectiva de uno de los sitios más bellos de Ciudad Vieja y diría de la ciudad de Montevideo en general estamos hablando de que más de 30.000 personas entran a trabajar a Ciudad Vieja durante el día que perfectamente pueden venir con su vianda y en lugar de quedarse a comer en el trabajo, lo hagan en el espacio público somos conscientes que esto trae aparejado la pérdida de lugares de estacionamiento pero estamos poniendo en la balanza 30 lugares de estacionamiento contra un uso de miles de personas al cabo de la semana, del mes, del año. Y vamos a tener la opinión del otro lado, Jaime, y hablar con la vecina de la Plaza Zavala una de las vecinas que además ya tuvieron reuniones con la Intendencia en su momento para ver qué era lo que necesitaba esa zona. Beatriz Durán, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están, gente? Bien, bienvenida, Beatriz. Estamos acá en la plaza más linda de Montevideo, por no decir de Uruguay con este adefesio que no sabemos mucho qué motivo tiene. Bien, bueno, con eso ya resumiste todo, ¿no? No lo dijiste todo. Estamos muy conformes. Sí, es una plaza hermosa que ustedes, en realidad, ¿qué era lo que pretendían? Porque en un momento tuvieron una reunión de hablar de qué se podía mejorar en la plaza que no tenía nada que ver con lo que terminaron poniendo. No, exacto. La primera o la segunda reunión, ya no me acuerdo, fue porque querían poner la feria dentro de la plaza. Así que imaginate que salimos todos, tipo revolución francesa, en masa, a decir que eso era insostenible. Y ahí nos mostraron un proyecto que tenía la Intendencia y le dijimos que, bueno, que eso así como estaba también era imposible, que es prácticamente esto, donde pones bancos como estoy ahora a la sombra perenne y te preguntaría quién va a venir a sentarse acá en julio, agosto, no sé, mayo, un día de frío, cuando tenés la plaza que te cobija con esos árboles hermosos y demás. Pero además, si la idea era que no estacionaran los automóviles, es mucho más fácil prohibir poner el cartel de no estacionar, multarse a alguien que se estaciona y chao, no poner los bancos, me parece, no sé, de orden. Exacto. Y aparte, creo, me parece, sería también más barato. Digo yo, capaz que no, pero me parece que sería un poco más barato. Bueno, si me preguntás a mí personalmente, soy contra auto, personalmente hace 25 años que no tengo auto, apuesto por una vida sin auto, mucho más en Ciudad Vieja, o sea que el estacionamiento sería el tema más, digamos, polémico, si querés. Yo no iría por eso, iría cuál es el motivo de poner un living fuera de una plaza, que es la plaza más hermosa, donde hay solamente 12 bancos, faltan bancos en la plaza, pero bancos no estos mamotretos, por favor, ¿no? O sea, bancos, los de plaza, lindos, mantenidos, no había plata para una guardaplaza, la sacaron por falta de presupuesto, no sé, no había jardinero, dicen que van a poner jardineras acá, ¿quién los va a regar? ¿Vamos a tener que bajar los vecinos con la regadera? Bueno, no lo sé, capaz que sí, porque si no había presupuesto para un jardinero, para una guardaplaza, ¿dónde va a estar el presupuesto para esto? Eso ya costó 430 mil dólares. ¿Están a lo largo de toda la circunvalación los bancos? ¿Qué hago? Levanto los brazos, ¿no? Como es un afán eso, bueno, no sé, sería muy atrevida si hablo de costos, si ese es el costo, me parece un dislate total. Nos lo confirmó Carlos Varela, nos lo confirmó Carlos Varela, 15 millones de pesos. Claro, y los bancos están en casi toda la plaza, menos en la acera oeste, por así decirlo, y bueno, donde estoy parada yo en este momento, acá no da el sol nunca, por un problema del trayecto del sol. ¿Y antes que se pusieran los bancos, qué habían hablado ustedes con las autoridades de la Intendencia? Bueno, si la Intendencia quiere sacar los autos de la Ciudad Vieja, lo cual adhiero y me parece bien, bueno, se puede hacer una peatonalización de la plaza. Esto no es nada, esto es un banco... Yo te pregunto, tú venís con dos gurises, que no sé, tienen 7, 9 años, a sentarte acá, pasan los autos por el costado, tú estás tranquilo, te tomás un mate tranquilo aquí, o estás mirando que el chiquilino cruce a la plaza, que es donde quiere ir, porque hay juegos... Lo que es lo que es que pongan bancos para sentarse enfrente de una plaza, donde tenés bancos para sentarte, donde tenés verde, donde tenés juegos para niños. Y ahí estás al intemperio, o sea, no tenés... Es raro como si... En la calle, en medio de la calle, por eso es rarísimo. No tenés ni sombrilla, ni palmerita, ni nada. Exacto. Falta parte, capaz que no nos estamos perdiendo que falta parte y van a poner lo que dice Jaime, van a poner sombrillas. No, que no pongan más nada. Fue como darle la capilla a Sistina a los hinchas de Peñarol para que la piquen. Es impresionante. Lo que hicieron con la plaza de Zabala, no es increíble. Beatriz, y en esto de... Estas estaciones de canso no están mal pensadas en otros lados. Por ejemplo, en la calle Washington, podés decir, ¿por qué no la pusieron sobre la acera que da el sol? Bueno, no sé, cosas que se pueden arreglar. Siempre y cuando el traslado del banco no salga 200 mil dólares, ¿no? Eso, a ver, porque... Beatriz, hay tanta gente en esa zona, supongamos que la plaza no da abasto y por eso dijeron, bueno, se llena mucho, la queremos hacer más peatonal y que la gente tenga el lugar porque se llena mucho, o la circunvalación es peligrosa por el tránsito. ¿Cuál es la explicación? Mira, no, la explicación yo no te la sabría decir, pero la plaza, si bien se llena y viene la gente a almorzar y es precioso y después hay turnos, como a las 5 y media de la tarde vienen los chiquilines a las hamacas, de mañana también viene el Colegio Ciudad Vieja muchas veces a hacer actividades. Es una plaza dinámica, es una linda plaza. Si faltaban bancos, vuelvo a decir, hay 12, 13, capaz que conté mal ayer, pero ¿por qué no ponemos más? Hay lugares que no hay bancos, que hay sol que se podrían poner y siempre es más lindo, digo yo, tomar algo y comer algo abajo de un árbol que en el medio de la nada, me parece. En el medio de la calle, eso es lo peor. Pero además está en la calle, no se instrumentó otra disposición o no se le construyó una vereda, es la calle mismo y los bancos están en la calle. Ni siquiera en esa parte, Beatriz, hay porque a veces puede pasar que justo hay un restaurante, un bar y uno hace un deck, pide permiso y dicen, bueno, ya de paso hacemos esto. A los comercios de la zona, ¿esto los ha perjudicado? ¿Es mejor? ¿Qué análisis tienen? Mirá, hasta donde sí están todos furiosos y siempre tú en un proyecto tenés lo que se llama stakeholders, o sea, personas interesadas. Vos cuando hacés un proyecto, hacés, no sé, una barbacoa en tu edificio. Hay personas directamente interesadas, hay otras en un segundo círculo y así de más. Y tú tenés que acordar con esas personas, sentarte a hablar, porque es un proyecto. Bueno, acá nadie se sentó a hablar con nadie, a los comercios no les preguntaron, el comercio donde estoy yo al lado ahora no puede poner un deck si era la intención, porque tiene los bancos. Entonces, la pregunta también es, ¿a quién consultaron? ¿Cómo lo hicieron? No hubo reunión de vecinos, no hubo nada, nada más que aquella que paramos para, por el dislate que era, poner una feria dentro de la plaza. Me da escalofríos pensarlo, eso no lo quiero ni traer en el tema, pero así hemos parado un montón de cosas, ¿no? O sea, todo viene como impulso, no hay algo pensado. Las ciclovías, te lo digo así, hicieron las ciclovías, tienen cero mantenimiento. Las veredas, cambiaron todas las veredas, todas son de distinto color y, bueno, así vamos. Para terminar, ¿hubo vecinos en esas reuniones a favor de la idea? Porque capaz que, digo, estamos hablando capaz de una sola campana y hay vecinos que están a favor. Digo, indudablemente que hay dos campanas. Ayer, mirá, pasaba en un chat de mi edificio, decíamos, pero yo uso los bancos, está bien, y me parece bárbaro. Ahora, la pregunta es, ¿por qué me hago un living fuera de la plaza cuando puedo embellecer y darle el recurso a la plaza? O sea, teníamos guardaplaza, ahora no hay más porque no hay plata. Teníamos jardinero, no hay más porque no hay plata. Entonces, vamos, y me dicen ustedes que sale esto a 400 mil dólares, me quiero matar. O sea, ¿por qué no apostamos al mismo proyecto francés de la plaza? Es la plaza más bella de Montevideo. Un poco eso, ¿no? Claro, porque más allá de lo que decís, ¿no? De lo que se pueden quejar, del lugar que ocupa o eso, también es que no se ha mantenido la estética del resto de la plaza y los edificios. Bueno, eso ni que hablar. Tenemos una plaza, como te vuelvo a decir, francesa, con un sillón que no sé qué estilo es madera, estilo madera-hierro, que de repente para mi casa afuera está perfecto, porque no es francesa mi casa. Es un poco eso. Y la plaza necesita, tenemos una entrada de agua para regar que no es suficiente, hay una fuente que no funciona. ¿Por qué no ponemos esa plata, esos recursos, en pro, digamos, de poner la plaza bellísima, no? Bien, Beatriz Durán, muchísimas gracias por este móvil, por estas declaraciones, y bueno, veremos qué pasa entonces con todo ese mobiliario. Gracias a ustedes por estar. Hasta luego, buena formada. Tremenda plaza, con el Palacio Taranco, ahí, con el estilo parisino. ¿No repitas todo? ¿Qué se les casaron los bancos? Yo no los veo y no lo puedo creer. ¿Van a dejar la cinta de nylon permanente? No, Juan, sí, yo, Jaime. ¿Es para separar? Porque te pasan los autos ahí y rasparan. Y bueno, pondrán, viste que hay como en los bares, a veces hay como unas cositas de vidrio, no sé qué materiales. Pero no está, ahora se van a gastar más. El último, una calzada, ¿no? Una calzada, un cardinal, ¿no? Bueno, acá en el sur o acá en el oeste, una, viste, como para darle... No sé, eso es capaz que en el World Trade Center, hierro, madera, algo así, no quedan, ¿no? Digo, capaz se pueden sacar y llevar a otro lado. No sé, se me ocurren muchos lugares donde decía me quieren llamar. Este es para la arquitectura, güey. Por favor, para el urbanismo. Hablando de atrevidos, ¿no? No le marrones para el urbanismo. No, 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 sí, tal cual. Pero antes agregar que por Twitter, el Edil Diego Rodríguez puso que la Intendencia de Montevideo gastó medio millón de dólares en estaciones de descanso frente a la Plaza Zavala, perturbando la armonía arquitectónica de la zona. Una obra sin sentido que no aporta y pregunta. Estas son las transgresiones de Icandia. Realizamos un pedido de informes. Así termina el mensaje que puso en Twitter. Hacemos una tanda. Ya venimos al regreso. Gracias. Gracias.